¡Vamos a toda Europa! ¡Con sus éxitos 23! ¡Aquí como la son de la historia! ¡Mumelita! ¡Mumelita! ¡Tejeda! 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 Buenas noches Mumelita Tejeda Un gusto tenerte en el escenario de todas las familias Chucocina, la familia Paucard Y gracias a la persona que el día de hoy Están trayendo a tu persona para poder disfrutar de todo tu repertorio musical Por supuesto, muy buenas noches a los maestros de la orquesta A la S&C P Otra vez compartiendo escenario Muy buenas noches a toda mi gente hermosa Que el día de hoy nos está acompañando ¿Dónde está la familia Paucard? ¡Llevate los brazos! Ahí está Ahí está, más gracias a Marielita hermosa, preciosa ¿Dónde está el vaso Mariela? Demuestra cómo todo va con Mariela No tiene ni vaso ni gesso Yo quiero saber, ¿dónde está la manchita Mazalere? Arriba los bracitos ¡Salud, salud! Marielita se va a querer volver, ¿ah? Si no hay cariño A ver, ¿dónde está la mancha Mazalere? ¡Un grito! ¡Arriba, Marielita! Mis pesados de Apaycancha ¿Dónde está Apaycancha? Arriba de Apaycancha ¡Salud, salud! Elche Sírve, te lleno es dos vasos Y nada Wilker Vaso, vasillo Anthony quiere el vaso y no le le pasa Ahí, ya le pasaron Ahí está aquí a Eva Salud, salud Y ahora sí, maestros, empezamos Marielita, me dice, por favor Que todavía un poco más de peso Y que tiene el sonido Abre el micrófono Al fondo, me dice que se llega a ver Si vamos Ah, ok Listo, maízia, por favor Lo voy a actualizar Cuando estén regalando sus canciones Si, listo, mazelita Vamos, ganemos el tiempo Porque estamos Luego se viene y hacemos nosotros Toda la cartelera ¡Adelante! Tuquilla Con mucho cariño para tuquilla Salud, salud Levanta los brazos Arriba Las manos arriba Los brazos Arriba Y arriba Y arriba Adelante, mazelita Salud, salud Y arriba Los brazos Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Y arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y arriba Los brazos Están regalando sus canciones Sonido La mano en la rę Los brazos Roda Y arriba Haz ¡Suscríbete! 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 ¡Levantamos los bajitos que vamos arriba! ¡Suscríbete! ¡Qué rico se ve! ¡Síudia! ¡Empeleen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si los blancos vengan, vengan Díselo Vamos con elito de izquierda ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si te pides esto, lo desplazamos Eso te temo, te lo preparas Ahora te da tiempo a perder ¡Levantamos los bracitos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Una metacita en la mujer! ¡Atra guatacita en los mayores! ¡Una metacita en la mujer! ¡Escúchalo! ¡Esto va para ti! ¡Uy! ¡Aquí el cabrón! ¡Fumma! Ese el venano que me caminas Ese tu sonido sea de su adorno Quieres o no quieres, lo que teetymes Arriba las manos, lo dejan... ¡Los brazos! ¡Fumma! ¡Fumma! ¡Y Lebensmer! Ese el veneno que meículos Ese tu sonido sea de su adorno Quieres o no quieres, lo que teetymes Arriba las manos, lo dejan Y mover las manos, lo dejan... Por allá los buenos! He olvidado que se están alzando la mano ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuántos bajinados? Noche, orgulloso Gana, 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 gana Dale, 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 dale Como visto, lo vendió Días y casa, bueno, mira Un solito Un solito Me encuentro con ti Un solito 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 Quiero tomarme por ti y me voy a tomarme Me siento así que me voy a dar la pelota Si me empecé, me voy a sorrir cuando me deseo Cuando me llego en tu corazón, me voy a dar la muerte Es que estoy en tu corazón, me voy a dar la pelota Salud, salud Y arriba los bracitos, arriba para los caramelos ¿Quiénes quieren sus caramelos? Con el sombrero, con el sombrero Con el sombrero Y el azul Super sonido del Perú Y poquita te queda Y eso dice Una cuarta más voz ¡Nuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Salud, saludos a todas las solteras! ¿Están tomando o no? Seguiré tomando más cervecita Con mi corazón de ti no me estoy bendito Se viene la reina y me voy a llorar Con mi corazón de ti no me estoy bendito ¡Eso sí, eso sí! Seguiré tomando más cervecita Con mi corazón de ti no me estoy bendito Se viene la reina y me voy a llorar Con mi corazón de ti no me estoy bendito Y cantamos Y volvemos a cantar El éxito 2023 El éxito que nos llevó a Italia Salido con mucho cariño A promedio Señoras de Tachicruz Nos está aquí a Politalia La situación de frontera ¡Pomelita te queda! ¿Qué sientes? ¡Pomelita te queda! Me enteré de tu jugada De las manos de tu compañía ¡Excelo! ¡Excelo! ¡Suscríbete! 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 Vamos, y como zapatean las mujeres Dale con la puta, dale con el dado Dale con el dado Písale, písale como anoche Písale, písale como anoche Como pisa la familia Puchón Pisa o no pisa Graba bien esa palamina No se vaya a ir volando A ver, la señorita que está bailando Danza de tijera Mariana Martino ¿Dónde está Mariana? Mariela Mariela dice, estás bailando Baila de la tijera La danza de la tijera, no estás bailando Chacatá Demuestra Mariela, demuestra como baila Puchón Pisa, pisa Pisa, pisa Melisa Maritza Paucar ¿Cómo baila Maritza Paucar? Jessica Paucar El trío que se funde Maribel, Maritza y Jessica María, ¿dónde está María? Ahí está María ¿Cómo pisa María? Ya no pisa, querido mío A ver, vamos A ver, la familia Paucar ¿Cómo pisa? ¿Pueden o no pueden la familia Paucar? Yo sé que sí, ¿ah? No, los Paucar ¿Cómo son los Paucar? ¿Dónde están los varones que van a pisar a la madre? Yo voy a sacar cara por mi mamá porque mi mamá también es Paucar A ver, vamos Pamelita, saca cara por los Paucar Ahí está Pamelita, sí, mira, mira, mira No se vaya a meter los tacos en el agujero Todo está fríamente calculado, no te preocupes ¿Qué está pasando por aquí? A ver Ah, le quieren hacer bailar al músico, pero no quiere bailar Maritza, ¿qué pasó Maritza? Mira, hay tres, todavía las que le están llamando ¡Tres! ¡Salud, salud, salud! ¡Sacad la cervecita! ¡Toma tu cervecita, recarga y envía! ¡Vamos, Jesús Puchá! ¡Vamos, Jesús Puchá! ¡Uy, Dios mío! ¡Se está reyudando nada más! ¡Ahí es, mira! ¡Ya no puedo, dice! ¡Ya no dispara! La pistola ya no dispara, dice por ahí ¿Qué pasó Maritza? ¡La pistola de agua ya no moja! ¡Ay, ya, nos piden también bailar! ¡Anda pues allá vos, bueno, no sé, no! ¡Nieves Paukar! ¡Ah, no! ¡Nieves Álvarez! ¿Dónde está Nieves? Ya se viene ya para aquí con mucho cariño Oscar Ramírez Oscar Ramírez ¡Y la familia Álvarez Paukar! ¡Levanta la manita la familia Álvarez Paukar! ¡Salud, salud! ¡A ver, Jesús! ¡Cómo baila Shishuka! ¿Qué es lo que hacía? Él está bailando, pero por sesión Bueno, cuate ¡Ah, ya, mira! Ahí está sacando pena por la S y en mí también, ¿ves? Para que veas que los músicos no se quedan atrás, Siona Por los cuerdazos Él está bailando, pero amenazado Pero está bailando ¡Están pidiendo, sí! Quieren volar, creo Quieren usar vuelo ¡Pissel! 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 ¿Qué cosas le va a dar María? ¡Oye, oye! ¡Aquí, oye! ¡Ay, a tu chana! ¡Qué lindo! ¡Ay, a tu chana! ¡Gualpazúa! ¡Ay, a tu chana! ¡Se lo tiene con más! ¡Gualpaz! ¡Listo! ¡Vamos a cederos! ¡Con nuestra risa! ¡Papita Tejera! ¡Papita Tejera! Música ¡Vamos, Mariela! Ahora soy bonito, Sergio. ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, Mariela! Cuando luego abbas Venga porque volví ese vuelo acá que qué graas ¡Locita por mí! Y of course de возlleví Para mí managers que me seré Felicidades ¡Aquí arriba a que los brazos me pedo el sol! Pero damos ge�llana fuerzas para el amor y entretene mis días divistas Y fue importante cuando nacen fin seize preparing результат son para el ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, cómo no Enseñale, mamelita, dale los tips Así como se tiene dos amores No tengo dos, tengo tres todavía Ya los tres los quiero por igual Nadie se puede quejar No, dos por igual, por igual Así que todos saben ya Fredolino Poucad y María Fernanda María Janampa Ya estoy cambiando de pareja también, ¿ves? Y ahora sí chicos, adelante Ahora sí, bailamos Porque ya se vienen más artistas Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Dios mío, es tan duro, es tan duro, es tan duro Como Zambaño Maduro ¿Qué dirá pues Juancino Gutiérrez? ¿Pisará o ya no pisará? Ya no pisará ¿Cuándo, cómo, cuándo? Cuando llegó el carnaval de Sanchuco Se estaban pidiendo tanques de oxígeno Lo pisan, lo pisan Ah, ahora lo pisan, muy bien Saludamos con mucho cariño Para Borraduría Suya Y el día de hoy Vistiendo a Pamelita Borraduría Suya Todas las mujeres están bailando chacatán Y todos los varones están jugando timbol ¿Te das cuenta que las mujeres aguantamos Hasta las últimas, ¿sí o no? Los varones ya están por ahí Cansaditos por allá Con las justas y el gordito Y arriba, 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 arriba ¡Viva, arriba, arriba, arriba! ¡Están sonando los pedazos! ¡Se empieza súper sonido! ¡Es de 12 de agosto! ¡Nos vemos a Pamelita Chía! ¡Juntos los pedazos! ¡Con la familia Tejeda! ¡Sacude, sacude, 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 sacude! ¡Así! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, 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 sacude! ¡Gracias!